La delegación cubana de 16 exponentes que competirá en el Campeonato Mundial de Atletismo Oregón 2022 fue banderada este sábado en La Habana. En la fragua martiana, atletas, entrenadores y directivos recibieron la enseña nacional que defenderán del 15 al 24 de julio en la ciudad estadounidense de Ullín. Entre los exponentes de mayor renombre que intervendrán en la cita del orbe al aire libre sobresalen la monarca mundial de lanzamiento del disco Jaime Pérez, el titular universal bajo techo en triple salto Lázaro Martínez y el bronce olímpico en salto de longitud Michael Masó. La delegación también sobresale por su juventud, con atletas en ascenso como el velocista Chayne Reginfo, la ballista corta Gracie Robles y la triplista Leyanis Pérez. Lo primero que pasa es a la final, que yo pienso que como estoy pasando, en uno de los primeros saltos puedo pasar a la final, no diré que voy a coger media, solamente estoy trabajando en base a mejorar mi marca personal. Ya de ahí saldrá todo lo demás. Voy con mi objetivo de mejorar todas mis marcas, poco a poco, solo en la competencia dirá si sigo aumentado, pasando de carrera, y ya ir mejorando poco a poco todo lo que hasta ahora, todos los resultados que he tenido. Presidieron la ceremonia Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del Departamento de Atención al Sector Social, Jorge Luis Perdomo Dileya, viceprimer ministro de la República de Cuba, y Osvaldo Bento Montiller, presidente del INDER. Gypsy Moreno, comisionada nacional de atletismo, confirmó que todos los atletas recibieron el visado para viajar a Estados Unidos. reportó Jesús Muñoz y un equipo de Cubavisión Internacional.